Acompañe otra maricha a este lugar, espérenla Mariano, espérenla porque traigo un presente para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a este hermoso poblado, aquí no más tras los mitos, sin siro, Michoacán. De la zarzamora, Michoacán, hermanos Coria. ¡Cuidado! 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 ¡Está tocado, señor! ¡Está tocado! ¡Venemos tres pelotos, la nieve, el pecho! ¡Vamos a verlo! ¡Venemos! ¡Venemos tres pelotos, la nieve, el pecho! ¡Venemos tres pelotos, el pecho! ¡Venemos tres pelotos! ¡Venemos tres velos! ¡Venemos tres pelotos! ¡Ay obedebra conmigo! Te lo busco, suernos! ¡Dalele, Muñoz, los植 notification Prosper,ңelbre el pecho! ¡AS ked Vader! ¡A ven Jill, ala tivern! ¡Venemos tres pelotos! ¡Fair Natural! ¡Stомantos! Gracias por ver el video.